Saludos, aquí Saúl Villarreal, a toda la gente de No Que No, de Óscar Acuña. En esta ocasión hice una entrevista, se la hice a Pepe Luna, es de los guerreros del Palmas Fest, y nos platica todo lo que viene y todo lo que va a suceder. Y pues para aquellos que no conozcan del tema, chéquense esta entrevista con Pepe Luna. ¿Qué viene? Viene una gran fiesta, viene un show que la gente no se espera ver, un show que en Matamoros nunca se ha visto, es un cartel totalmente buenísimo. Este Palmas es el resumen de un año de trabajo, que se va a resumir en 10 horas de música sin parar, y una fiesta brutal. El esfuerzo es titánico, como nunca le hemos puesto empeño a un proyecto. Ahora sí que está todo nuestro cariño a la música está en este Palmas. Son 16 años ya de música, de fiesta. Son 16 años que se hizo muy fácil, pero nos ha costado un trabajo enorme mantenernos, y creo que la gente se va a dar cuenta de que este Palmas es un parteaguas para la música en esta ciudad, y en este estado, y probablemente a nivel nacional. Es un festival en el cual nos ha costado mucho trabajo realizarlo, y que a ellos ya les toca, ahora sí que, verlos florecer. Pero Palmas es hecho para ellos, para nuevas generaciones, para que esos jóvenes que apenas conocen, digan, yo quiero ser músico, yo quiero formar una banda, quiero estar ahí un día, y que eso haga que me tenga a ensayar, agarra una guitarra, una batería, un bajo, y hagan su banda. ¡Venga, bien! ¡Abraz y abraz! ¡Hala, chupas! ¡Ya hay dos pechos gamelucos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye, hueá! ¡Pregunto ya esta aquí a tu traje! ¡Oye, hueá! Importante recalcarles que si eres tuitero, facebookero, youtubero, ingresas a esta página www.morostv, ahí vas a poder rolar contenido del que te guste y pues obviamente que es una plataforma nueva, es una plataforma de aquí, es local, es para ti, es para mí, es para todos.